el pasado domingo miguel samamé más conocido como el imitador de gustavo cerati fue consultado por un eventual ingreso a yo soy grandes batallas sin embargo el artista señaló que no sería parte de según dijo un espíritu de explotación que ha llegado al programa y se armó la fiesta con respecto a ello el músico ha señalado que la falta de viáticos para cubrir la comida y los pasajes así como a su entendimiento la falta de un premio hace que las condiciones sean inaceptables para él en el contexto de crisis en el que está el sector artístico por la pandemia del nuevo virus con esta situación no es favorable no es correcto porque no es correcto porque en otras épocas en otros tiempos pues donde nosotros teníamos la posibilidad de subir a un escenario sí pues de alguna forma nos convenía salir en un programa de televisión así no nos den nada solamente la pantalla no porque porque le sacábamos un provecho fuera el programa tenemos la posibilidad de hacer giras de tocar por aquí y por allá pero en este momento eso no existe en este momento no hay donde tocar no hay un concierto para llenar no vamos a llenar ningún local porque tengo es imposible hacerlo no lo vamos a hacer no está permitido entonces ir a un programa de televisión en un momento tan difícil como éste tan complicado me parece un poco inconsecuente con mis principios del respeto hacia mi profesión yo tengo una posición muy distinta a la de otros participantes pero como en algún momento dije en la primera temporada en la que participé no a la explotación del artista creo que está este espíritu de explotación que hay en todos los sectores ya se está dando ahí también no porque porque tengo entendido que esta temporada no hay un premio y en mi experiencia el programa nunca nos ha dado el pasaje nunca nos ha dado los viáticos y permanecer en el programa es estar pues desde las nueve de la mañana desde la mañana hasta las cinco o seis de la tarde hasta que eso se les ocurra a ellos que te tienes que ir eso es lo que pasa ahí no son las condiciones de una estrella nosotros ya hemos pasado por mucho en un programa no entonces imagínate que tú estudias en una universidad ocho años que es el tiempo que yo estaba hoy en desde que empecé en yo soy tras ello más artistas que participaron en dicho programa salieron al frente para respaldar lo dicho por el músico los imitadores de andrés calamaro francisco chávez amy winehouse anny rodríguez enrique bumbori carloman fidel y fito paez cris príncipe lo apoyaron en diferentes publicaciones en redes sociales pero bueno ahora miguel samané se une también a el giro carreño quienes fueron invitados al programa de peluchín amor y fuego para hablar sobre la grave denuncia de explotación laboral contra el programa yo soy aprovechando el espacio televisivo también hablaron sobre el nuevo jurado de la edición grandes batallas maury esther quiere saber más al respecto pues quédate aquí en este vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita para obtener más de noticias perú pues bien sigamos giro carreño fue la que puso el tema en discusión la imitadora de dolores oriordan no sé si ustedes la recordarán pues ella participó hace algunos años en el programa yo soy ella había expresado que el programa le parece cada vez más burlesco con los artistas que participan ella dijo textualmente yo creo que se aprovechan de esta necesidad sin artistas no hay programa también no solamente ver la explotación sino también al trato el programa se ha vuelto demasiado cómico y burlesco la imitadora de dolores oriordan indicó que el programa musicaliza las críticas del jurado hacen un show el sonidito que ponen que parecen los tres chiflados parece una broma entre ellos se burlan de los artistas el artista es el afectado con las bromas es que acaso ella está hablando de bullying bueno es su punto de vista miguel samamé también se sumó a estas críticas y amenazó con llevar a juicio al jurado uyuyuy que le deparará a maury esther del grupo de magneto incurre en un delito porque no puedes denigrar a una persona públicamente hasta ahora no lo ha denunciado porque si podría irse a una corte eso es lo que agregó el polémico gustavo serati de yo soy miguel samamé fue en ese momento que mencionaron a maury esther este mexicano que actualmente está de jurado en el programa traen a un jurado que viene de fuera para venir y denigrar a un peruano porque no se queda el señor en su país a denigrar a la gente de su país o porque no se mira al espejo eso es lo que expresó contundentemente miguel samamé y y tengas que volver a la universidad y trabajar gratis en la universidad no no está bien no es correcto no no es correcto ya ya no porque ya estuviste ya mucho tiempo ahí ya terminaste tu carrera hiciste lo que tenías que hacer me parece que quizás sea correcto para los que recién están empezando no pero no para los que ya estuvimos mucho tiempo ya estuvimos mucho tiempo ahí entonces en este momento para nosotros no va a significar ningún tipo de rédito más que el aplauso o la ofensa no porque participar en la televisión va a ser de agrado para muchos que nos van a aplaudir una likes pero también van a ver muchos insultos muchas ofensas y que en este momento exponerse pues al maltrato a recibir algún tipo de agravio no es conveniente no no en mi caso no estoy dispuesto a en este momento a recibir no porque no no voy a tener ningún rédito no voy a ganar dinero no voy a poder salir de gira no voy a poder hacer conciertos y mis compañeros músicos tampoco se van a beneficiar de esto no entonces es costoso es costoso porque por ejemplo las cuerdas de la guitarra cuestan vamos a volver hasta quién sabe cuánto después de las elecciones que es probable que las cancelen ustedes saben porque hay un rumor de que se pretenden postergar las con mis principios del respeto hacia mi profesión yo tengo una posición muy distinta a la de la palabra explotación parece haber tocado un nervio en las personas y ha sido la más replicada por los medios de comunicación la cita más replicada es una utilizada por el artista en un vídeo publicado en su cuenta de instagram titulado sábado 23 en la que dice yo tengo una posición diferente a otros de mis colegas que participaron en el programa pero como en un momento dije en la primera temporada no a la explotación del artista creo que este espíritu de explotación que hay en todos los sectores ya está dando ahí también por otro lado maury usted se ha pronunciado al respecto de estas duras críticas de samamente por su parte el mexicano se ha defendido de sus detractores en otras oportunidades señalando que el público disfruta de sus ganas pasión y sinceridad y que su carácter exigente viene de su tiempo como miembro de la banda juvenil magneto si te gustó este vídeo y y y y y y y y